Señoras y señores, yo estaba viendo en las noticias el otro día de dos jóvenes que estaban en una esquina pidiendo dinero y sostenían unos carteles con la foto de una niñita chiquitica en donde decía que estaban pidiendo dinero para una cirugía que necesitaba esta niña urgente y que ellos estaban donando su tiempo, ¿verdad? para ayudar a la familia a reunir este dinero la policía llegó a averiguar qué es lo que estaba pasando comenzaron las preguntas, las investigaciones y descubrieron que todo era una mentira que ellos se habían inventado esa historia para que la gente les diera dinero para su uso personal obviamente fueron arrestados y llevados a la cárcel señores, esto se está volviendo como una moda aprovecharse de los buenos sentimientos de las personas manipulando, chantajeando para que estas personas de buena voluntad den dinero para lo que ellos quieran hacer con ese dinero y no se miden, usan usan de todo usan la palabra de Dios usan a los niños usan enfermedades ya sean inventadas o reales usan a los ancianos y a través de historias manipulan a las personas manipulan su su buen deseo de ayudar para sacarles dinero para vivir de estas personas yo sé que la palabra de Dios dice que debemos de ayudar a nuestro prójimo y yo estoy 100% de acuerdo obviamente con eso pero señores hoy en día eso se ha vuelto un verdadero descaro ustedes dirán bueno yo ayudo ya lo que ellos hacen con el dinero es algo entre ellos y Dios es verdad es verdad muy de acuerdo contigo pero entre tanto ellos siguen viviendo de ti de mi de aquel y no se vale no se vale que mientras muchos salimos todos los días a trabajar a ganarnos el pan nuestro de cada día otros quieran venir ¿verdad? a vivir de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo no se vale no se vale que vengas hablando de Dios de la palabra de Dios de niños de enfermedades de ancianitos de situaciones para para lucrarte tú mismo tú misma para darte tus gustos para pasear para irte a las tiendas a gastar para dormir hasta que te dé la gana total te están dando dinero no sería mejor digo yo decir miren estoy pasando por esta situación necesito que me ayuden con dinero necesito que me ayuden económicamente ¿ya? y el que quiera ayudar ayuda y el que no quiere no ayuda pero manipular chantajear a través de la palabra de Dios niños enfermedades no se vale caballero no se vale tú sabes por qué porque el que realmente necesita no va a ser ayudado porque ya está sembrada la semilla de la desconfianza y a lo mejor a lo mejor es verdad lo que tú estás diciendo pero es que hay más mentiras que verdades entonces ya la gente ya entramos en duda lo ayudo no la ayudo será verdad será mentira será labia entonces hay mucha gente que dice sabes que no que Dios lo ayude que Dios lo ayude que Dios los ayude pero yo no sé si eso es verdad si es mentira así que no ayudo y hay otros que dicen bueno hay a ellos y Dios yo hago mi parte que es ayudar tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado miren bien si ese dinero va realmente para alimentos medicamentos o si va a paseos a compras a diversiones o simplemente a mantener una persona que no quiere no le gusta trabajar así que ahí se los dejo ustedes toman sus propias decisiones es su dinero pero miren bien miren bien si ese dinero no va a ir a dar a drogas alcohol y si aún así quieren seguir ayudando está bien pero tengan mucho cuidado porque cada día cada día hay más gente o hay más vivos que quieren vivir del mundo no no